Bienvenidos de nuevo a Living Playstation y nuestra sección de videoanálisis. Una vez más volvemos al mundo del motor con Gruegfest, la apuesta de Bugbeer que nos trae un frenético título de conducción arcade para los amantes del puro espectáculo. De modo que sin más, nos abrochamos el cinturón de seguridad, nos ponemos el casco, eso sí, y comenzamos con el videoanálisis. Simple y directa, así es la apuesta de Gruegfest, un juego de conducción arcade que nos mete de lleno en competiciones de destrucción donde no hay reglas, todo sirve para ser el mejor. Y es que a veces llegar el primero no es suficiente, el juego en cada una de las carreras nos pone al alcance un número de objetivos, cumplirlos será lo suficiente como para recibir los puntos necesarios para completar la prueba. Es por ello que a veces tendremos que ser el primero, pero otras deberemos de dar espectáculo, y es que en eso se basa este juego, en provocar el mayor daño posible y ser el piloto más impactante en pista. Por ello, muchas de las carreras a las que asistiremos nos pedirán directamente acabar con un número determinado de rivales, liderar durante un número de vueltas de carrera y a veces, si es cierto, ganar. Pero repetiremos que no siempre es tan importante. En lo meramente jugable nos encontramos con un modo carrera dividido en varias categorías. Los puntos de experiencia obtenida nos van a llevar a desbloquear nuevas categorías y nuevos vehículos y pruebas. Cada uno de los vehículos puede ser completamente personalizado, desde su aspecto hasta su rendimiento o incluso su durabilidad. Todo vale porque nuestra vieja chatarra se convierta en el terror de los rivales. Aunque para ello tengamos que ponerla pues un tiburón encima del techo. En lo referente a las pruebas hay de todo, pruebas de destrucción, pruebas de carreras, de todo tipo y un amplio catálogo de vehículos que van desde coches hasta cortacéspes, cosechadoras, autobuses e incluso, atención, si queréis relajaros un poco, sillones. Toda una larga apuesta pero que es grata y llena de muchas variedades. De modo que ya sabéis, si alguna vez habíais soñado con pilotar desde el sillón de casa o conducir una autocaravana a toda velocidad estampándola contra otras, sin duda este es vuestro juego. Para finalizar este apartado ya en pista, el control de Gruefers es puramente arcade. Simpleza total y conducción bastante bien implementada que varía dependiendo del peso y la tracción de los vehículos que conduzcamos en ese momento. En lo técnico, el título es una maravilla hecha realidad. Si hablamos del apartado gráfico del juego nos encontramos con un título más que decente. El diseño de los coches cumple más que de sobra a estas alturas, con acabados coherentes y bien implementados y texturas muy realistas que muestran el penoso estado en el que se encuentran las máquinas del juego. Los circuitos también cumplen más que de sobra, aunque por debajo de lo visto en los vehículos se muestran un más que notable acabado, resaltando detalles como el de las rodadas en la pista o cómo varía el tramo a medida que avanza la carrera por el paso de los vehículos. No obstante, los principales protagonistas del juego son su impecable sistema de daños, sus físicas y su sobresaliente sistema de gestión de partículas. Y es que ver las colisiones y el caos en Gruefers es la mejor de las medicinas para los amantes de este tipo de juegos. Cientos de trozos desperdigados por el aire mientras chocan decenas de coches es todo un espectáculo que merece la pena ver una y otra vez y que se gestiona de manera sublime. Esto se redondea con un sistema de daños muy bien implementado y aunque a veces poco creíble, sí más que acertado y bien ajustado al apartado técnico. En lo sonoro no podemos más que decir buenas cosas del juego, los motores de los coches son los protagonistas in-game, relegando a un segundo plano la banda sonora del título. Sin embargo, esta es increíble, con temas rockeros llenos de magia que se implementan de maravilla en el juego y que sientan al programa como un guante, toda una delicia para los oídos. Si el juego ya de por sí es divertido, su modo multijugador sigue estando a la altura. Comenzamos porque podremos disputar todo tipo de carreras, uniéndonos rápidamente y compitiendo en torneos o carreras creadas por otros usuarios o por nosotros mismos. Disponibles tendremos el clásico modo rápido, el modo mixto que mezclará diferentes tipos de carreras, los clásicos Destruction Derby, los torneos y las competiciones especiales sobre vehículos no muy comunes. Todo funciona de manera soberbia, ni un solo problema y con un trabajo espectacular. No obstante, la aparición de un modo a pantalla partida en la misma consola habría sido todo un broche de oro para este imponente título que aún así tiene un componente multijugador bastante notable. Gruetfest es el juego que estábamos esperando durante toda la generación. Un título arcade donde el caos, la destrucción y la espectacularidad son protagonistas indiscutibles. Uno de esos juegos donde la pericia del jugador se une a un espectáculo lleno de chatarra acompañado por una banda sonora espectacular. Sin duda se ha hecho esperar, pero no mentimos cuando decimos que Gruetfest es sin duda el rey indiscutible dentro de su género, en esta generación de consolas. Un indispensable para los amantes de los juegos arcade de conducción. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el videoanálisis. Si queréis saber la nota que le hemos dado al juego, os invitamos a acceder a la análisis escrito, cuyo enlace está en la descripción de este vídeo. Desde Living PlayStation nos damos las gracias por seguir aquí con nosotros y os invitamos a estar pendientes de toda la información del mundo de los videojuegos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestra web. Sed buenos, nos vemos pronto. Gracias.